En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras Aleluya Vamos, con júbilo, con gozo, vamos a cantar hoy en sus mandamientos, nos vamos a gozar y alegrar en su palabra, es nuestra fuerza y nuestra vida, Aleluya Cuando un sesón, a mí ser tus palabras, más que la miel, en mi boca sedienta, de tus mandamientos, he adquirido riqueza Al seguir tu ley, siento tu presencia Todos conmigo Pues lumbrera Besa mis pies, tu palabra Mi tía y mi sostén En mi camino Pues lumbrera Besa mis pies, tu palabra Mi tía y mi sostén Mi tía y mi sostén En mi camino ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! 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 Hoy nos alegramos en tus mandamientos, Señor Jesús ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Un saludo ¡Sí, Fernando! CoZ! Tómate Sabes que es tu palabra, mi guía y mi sostén, en mi camino ¡Aleluya!